Hola, bienvenidos a Sabores del Canino. Soy Tana, hoy vamos a hacer una tarta de queso con chocolate blanco. Una delicia. Os voy a hacer la tarta, os voy a decir cómo se hace y espero que la hagáis y que os guste. Esto es lo que vamos a necesitar. 600 gramos de queso crema, 200 gramos de azúcar, 5 huevos, una cucharadita de harina o de harina de maíz, de lo que vosotros queráis. 200 gramos de nata y vamos a usar 120 gramos de chocolate blanco. Después vamos a hacer una base de galleta, que esto es opcional. Si queréis ponerla, se la ponéis y si no, la dejáis sin base. Yo la voy a hacer con estas galletas, que son unas galletas doradas y que me gustan vosotros poner las galletas que os gusten. Y para ello vamos a necesitar un paquete de galletas y 50 gramos de mantequilla. Necesitaremos un molde con papel. Si vais a poner galleta, solamente necesitaréis forrar la parte de abajo. Si no vais a usar galleta, tendréis que usar todo el papel, mojarlo y acondicionarlo a lo que es el molde. Porque si no, os saldrá y quedará fatal. Bueno, y después vamos a necesitar, pues, un bol para hacer toda la mezcla. Y con todo esto vamos a comenzar. Mirad. Vamos a echar aquí, bueno, vamos a echarle la mantequilla y vamos a hacerle la pastita. Esto es fácil, rápido. Esto, como está caliente, lo hacemos ahora, lo repartimos y lo dejamos, que mientras vayamos haciendo nuestra mezcla, vaya atemperando. Dejadlo bien limpio los bordes y bien estiradito, que nos quede no más gordo en un sitio que en otro, ya me entendéis. Bueno, quiero deciros que el queso tenéis que tenerlo, que no esté frío, por favor, a temperatura ambiente. Es lo mejor, para que ahora, cuando empezamos a batirlo, no nos dé mucha guerra. Entonces, teniéndolo así ya suavecito, es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil. Y al queso le vamos a poner el azúcar. Lo que vamos a hacer es batirlo hasta que se integre. Y antes de nada, vamos a poner a fundir el chocolate. Para que cuando lo tengamos que unir, ya esté fundido. Mirad, vamos a poner el chocolate a deshacerse en el microondas. Y podéis hacer dos cosas. Podéis ponerle un poquito de aceite para que no se queme. O una gotita de nata, que yo aquí tengo un poco más de 200 gramos. Únicamente para echárselo ahora a él y meterlo en el microondas para que vaya ya poniéndose ligerito para cuando lo tengamos que aplicar. Vamos a ponerlo y ir mirando en tramos de 10 segundos para que no se nos queme. Bueno, mirad, esto está listo. Lo vamos a dejar aquí y reservándolo para cuando lo tengamos que echar. Bueno, vamos a ir poniendo los huevos, ya sabéis, uno a uno y con cuidadito, ¿eh? Vamos a ir poniendo de uno a uno y además vamos a ir asegurándonos que se desarme para echar otros. No los pongáis todos a la vez porque hay mucha gente que por el trabajo hace eso y no queda bien. Antes de que se me olvide. A todo lo dulce hay que ponerle una harinita de sal. Así que se la vamos a poner. Y ahora vamos a ponerle también en la maizena. Y ahora añadimos el chocolate. Por último añadiremos la nata y batiremos hasta que se estese un poquito. Bueno, lo tenemos hecho y vamos a echarlo en el molde. Y una cosa que no os he dicho hasta ahora es que el horno tiene que estar precalentado. A 180 grados, calor arriba y abajo. Y lo vamos a dejar unos 40 minutos. Si veis que se quema mucho por arriba le ponéis un albal para que no queme. O un papel de cocina, lo que vosotros queráis. Ya sabéis, no abráis mucho el horno mientras esté. Hasta que ya empiece a subir como lo haría un flan. Vamos a echarlo. Nuestro horno está precalentado y lo llevamos dentro. Ya sabéis, calor arriba y abajo. 180 grados. No pongáis más, no pongáis menos. Y el tiempo ya se acabó. Ahora vamos a apagar el horno y la vamos a dejar dentro del horno unas dos o tres horas. Vamos a poner aquí un rodillo o algo para que no sea completamente el calor dentro y la dejamos así. Después la vamos a sacar y la tendremos que meter a la nevera una o dos horas. Pero la vamos a dejar que enfríe dentro del horno para que no se quiebre y para que quede del horno. Bueno, la tarta sale del horno. Ahora la vamos a filmar un poco y la metemos en la nevera. Bueno, seis horas. Bueno, se nos abrió un poco al desmoldarla, pero bueno, estos son pues cosas de la cocina. Vamos a ponerle chocolate ralladito. Chocolate blanco. Bueno, y ahora vamos a ir poniéndole un poquito de chocolate. Al gusto, ¿eh? Como vosotros queráis. Aquí os dejo una tarta de queso y chocolate blanco. Está buenísima, yo espero que la hagáis. Y si la hacéis, si os gusta, me dais un like, os suscribís y nosotros nos vemos. Bye, bye. Pulemosita en el centro. Pulemosita en el centro. Pulemosita en el centro. Pulemosita en el centro. Gracias.